Hoy conozco Conocí a un hombre eterno Lleno de amor, paz, compasión Y el melodio se presentó Y su nombre es Cristo Me conversó sobre su historia Y comprendí Que por su sangre Yo tuve redención Y es por su sangre Que me reconcilio Con su Padre Y yo le seguiré Y mi vida, mi futuro En sus manos Yo pondré Él me abrazó Como nadie lo hizo Sentí su amor En mi interior Y me rendí Y me mostró Una corona De espinas Y sus heridas Y sus heridas En esa cruz Y comprendí Que por su sangre Yo tuve Redención Y es por su sangre Y es por su sangre Que me reconcilio Con su Padre Y yo le seguiré Y mi vida, mi futuro En sus manos En sus manos Yo pondré Redención Y es por su sangre Yo tuve Yo tuve Redención Y es por su sangre Que me reconcilio Con su Padre Y yo le seguiré Y yo le seguiré Y mi vida, mi futuro En sus manos Yo pondré Y mi vida, mi futuro En sus manos Yo pondré Y mi vida, mi futuro En sus manos Yo pondré Y mi vida, mi futuro Y mi vida, mi futuro Y mi vida, mi hubiera Y yo le seguiré Y yo le seguiré Y yo le seguiré T racializar